...fácil, ¿no? Realmente, en estos gestos, ¿no? Acompañado por el legislador y bueno, y Pichi como lo conocemos y seguramente con raíces de mucho tiempo aquí en nuestro pueblo, acordarse y venir y ver y estar con toda la comunidad porque bueno, vos sabés que es un día de semana, mayormente... Mucha gente está trabajando y los chicos están perdiendo clases, culpa nuestra. Sí, yo creo que bueno, lo van a recuperar porque los directivos lo van a hacer. Y bueno, el gesto este, como yo dije en principio, venir al origen de las comunidades pequeñas como las nuestras, desde el gobierno de la provincia al margen de la función que cumple, como en este caso para el deporte que es tan sano y tanta falta nos hace los pueblos pequeños para sacar los chicos y la gente de las malas costumbres. Realmente es agradecértelo nuevamente como lo he hecho en su momento, este gesto de venir y visitarnos y estar con la comunidad, estar con los directivos y el apoyo realmente, ¿no? Por encima de la cuestión económica y todo lo demás que tanta falta y los proyectos acompañan. Nosotros desde la municipalidad acompañar a todas las instituciones de nuestro pueblo también es casi como un derecho o una obligación. Así que este gesto de venir a ayudarnos y acompañarnos realmente y visitarnos es agradecértelo en nombre de la Comisión del Club, en nombre de todo el equipo municipal y de toda la comunidad, la gente directiva de la escuela y todo lo demás, y todas las instituciones que están presentes. Es decir, muchas gracias, Pichi. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. La verdad es que es muy importante, nunca hemos recibido una cantidad así, nosotros estamos muy contentos, pero sí, obviamente hoy en día está muy difícil, pero bueno, hay que empezar para terminar así, que ya veremos después la otra parte de dónde, cómo la buscaremos, pero estamos muy contentos de poder comenzar con esta obra importante para la institución, porque hacía mucha falta, los baños que estaban eran muy viejos ya y la verdad que viene bien, era algo pendiente que teníamos hace mucho, así que vamos a arrancar ahora muy pronto. ¿Hoy por hoy cuánto habría que invertir ahí? Y se hizo hoy en día, digamos ahora, es de 5 millones y chirolitas, pero bueno, eso va variando continuamente, pero más o menos es alrededor de ahí, los baños hombres y para mujeres. Con este monto, por lo menos, le da la posibilidad del inicio de la obra. Sí, por lo menos vamos a ir arrancando, cosas que se vayan moviendo y bueno, después veremos, también estamos con el tema de la iluminación, también se está cambiando, es algo importante que era muy peligroso, así que ahora se hizo todo cableado subterráneo y con luces LED, eso es un proyecto que está haciendo el club, conjunto con la municipalidad y con la cooperativa eléctrica, así que bueno, creo que la única forma en estos lugares pequeños es trabajar en conjunto, porque es para el bien de todos, digamos, así que vamos por el buen camino. Gracias. 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 Gracias.